Música ¡Gracias! 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 ¡Opa! 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 ¡Pinko, pinko! ¡Pinko, pinko! ¡Tres, Tria! ¡Pinko! ¡Pinko! ¡Me rime de astea! ¡Me ha de peste! ¡Equía este toalera fauna! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, castigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Déka, tía, tía, tía! ¡Déka, tía, tía, tía! ¡Déka, tía, tía, tía! ¡Déka, tía, tía, tía! ¡Déka, tía, tía! ¡Vamos! 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 ¿Y los 3 y los 17? ¡Oye! ¿Y los 7 me raves? ¿Y los 17? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el ch�식 comenzando! ¡Gracias por ver... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es Serafau! Esto es Serafau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡Venga, rosa! ¡Venga, ocho! ¡Venga, rosa! ¡Venga, rosa! ¡Venga, rosa! ¡Venga, rosa! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Cuántosviales! El Copse... ¡Los Pep! ¡ anda al PT! ¡Noseno! ¡¡Noseno! ¡Vamos! ¡C vez está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andés Manuel! ¡Gracias! No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!